¿Qué es la palabra utilizada en otros contextos? Hoy vamos a hablar de un tema, como sé que ustedes provienen de muy distintas formaciones académicas, para algunos les resultará más familiar y para otros a lo mejor ni lo han escuchado, o han escuchado la palabra utilizada en otros contextos. Van a ver a qué me refiero. Bueno, me refiero al último renglón, al tema seguridad hídrica. La palabra seguridad la están escuchando mucho, desafortunadamente, generalmente por los llamados problemas de seguridad. Entonces uno relaciona eso con conflictos, es decir, el tema un poco de la clase del miércoles, de los conflictos. Acá, de alguna manera, van a ver que también tienen una cierta relación, pero diría yo que tiene más connotaciones positivas que negativas. A pesar de eso, ese término seguridad que ahora, digamos, proviene básicamente, cuando se utiliza el inglés, el inglés es una lengua que tiene la ventaja de que a veces determinadas palabras tienen un significado muy abarcativo. Y después nosotros, los que hablamos en castellano particularmente, o en idiomas con mayores cantidad de palabras y de significados, nos cuesta mucho encontrar una palabra exactamente que refleje lo que, por ejemplo, en idioma inglés se entiende rápidamente. Y esto pasa con esto, se habla de water security en inglés. Y al principio, cuando se utilizaba, empezó a utilizar este término, que hará unos 20 años que se está usando, en el ambiente hídrico, realmente no sabemos bien qué significaba, porque cada tanto aparece alguna definición que trata de explicar cómo funciona, sobre todo el tema de la gestión del agua. Y nos cuesta, aquellos que no tenemos como lengua nativa el inglés, captar y encontrar una palabra que realmente refleje lo mismo. Bueno, toda esta introducción la hago porque vos me voy a empezar diciendo esto, dice, en últimos años el concepto de seguridad hídrica, todavía no sabemos qué es lo que es, pero empezamos a decir, dice, aparecen muchas declaraciones y acuerdos internacionales, ¿para qué? Para definir un objetivo estratégico, que es qué los países tienen que hacer en relación a la gestión de recursos hídricos. Y tratan, con este concepto que ya vamos a ver de qué se trata, de plantearlo como, tenemos que ir hacia la seguridad hídrica, como objetivo. Y empieza a utilizarse mucho en la agenda de los líderes políticos empresariales, les empieza a gustar este tema, muchos tampoco sin saber muy bien qué es lo que se están diciendo, pero se ha ido comprobando que dentro de este tema, y tratando de explicarlo, encontrándole definiciones, como vamos a ver enseguida, se ve que es un tema bastante comprensivo, que trata de involucrar toda una serie de problemas que nosotros tenemos de alguna manera dispersos, y que como en la clase anterior decíamos, bueno, el agua tiene la ventaja o la particularidad que es la que está relacionada con todos los sectores sociales, con todos los sociales económicos, con todos los sectores productivos, con la vida directa de la gente, es decir, está involucrado en nuestra vida, y está involucrado en todas nuestras actividades, entonces encontrar algo que involucre a ese elemento tan particular, fluido, que nos relaciona entre sí, para tratar de abarcar con un solo término todos los principales problemas que tenemos entre manos. Por otro lado, lo empiezan a usar, es decir, aumentar la seguridad hídrica, como que es la panacea, vamos a ver si es cierto, de manera tal de que nuestros sistemas hídricos, es decir, si los gestionamos correctamente, sean cada vez más resilientes y robustos, es decir, que reaccionen ante lo que la naturaleza, por un lado, cómo funciona, y por otro lado, ante las acciones que hace el hombre sobre la naturaleza. Como les decía, esto está involucrando a diferentes disciplinas, porque efectivamente, al estar relacionado el agua con todas nuestras actividades, evidentemente tocamos las distintas disciplinas. Y así como en esta semana ustedes han estado alrededor del cambio global, como concepción que también abarca toda la actividad de cada uno de ustedes, cualquiera de ellas sea, también acá el tema de seguridad hídrica, de alguna manera queremos ver si realmente abarca toda nuestra actividad, y de alguna manera es un buen concepto para definir a dónde estamos yendo. Y vamos a ir, digamos, de los ejemplos hasta llegar a una definición. Por ejemplo, acá el tema de seguridad hídrica, en realidad diría yo que inicialmente no tiene nada que ver con el tema de lo que sería la seguridad que nosotros queremos cuidar, que existe en las calles. Pero no es tanto así también, porque si bien no vamos a relacionar la seguridad hídrica con el ladrón que nos pone una pistola en el pecho, fíjense que cuando ustedes están analizando el tema de la ciberseguridad, y ante los elementos que hacen funcionar nuestro sistema, por ejemplo, de provisión de agua potable, todo el sistema de funcionamiento de la planta de potificación, todo el sistema de distribución, y cada vez eso está más relacionado con la tecnología, la tecnología y el funcionamiento de distancia, y relacionado con todo lo que significan las redes de computación, el internet y demás, fíjense que por ahí empieza a aparecer un tema complicado, que dice, ¿y esto cómo tiene que ver con la seguridad hídrica? Si desde alguna zona extraña uno da una orden que hace que se paralice, por ejemplo, el funcionamiento de una planta potabilizadora, eso podría ser un tema conflictivo, pero no nos vamos a referir a eso, es decir, vuelvo para atrás y vamos a tratar de ver que acá el tema de seguridad hídrica tiene que ver básicamente con asegurar, entonces el tema de seguridad relacionado con el tema de asegurar, por ejemplo, la provisión del agua necesaria para todas las poblaciones, asegurar. O también va a tener otro concepto, que este está más relacionado con lo que hablábamos anteriormente, asegurar, pero la seguridad de las personas en el sentido de que, por ejemplo, ante un fenómeno extremo de inundaciones o sequía, las personas estén protegidas, es decir, tiene dos concepciones, uno, asegurar un servicio y por otro lado el tema de asegurar la protección o que la persona esté segura ante ese fenómeno. Claro, usted dice que mezcla de cosas, pero vamos a tratar de irlas ordenando. Fíjense, para el caso de una disciplina específica, por ejemplo, en las cuestiones agrícolas está el tema este de asegurar. Cuando tenemos que asegurar que un cultivo realmente tenga el agua necesaria para crecer en relación con la disponibilidad del agua para riego y la seguridad alimentaria. Fíjense que acá entra, por un lado tenemos seguridad hídrica, es asegurar la disponibilidad del agua para riego, es decir, tener el agua suficiente para regar. Pero si tenemos el agua suficiente para regar, eso nos asegura producir el alimento que contribuye a un tema que se usa más, la seguridad alimentaria. Ahora usted habla mucho de que, por ejemplo, nuestros países productores de alimentos contribuimos a la seguridad alimentaria del mundo. Entonces tenemos dos conceptos de seguridad. Por un lado, aseguramos la disponibilidad y eso nos lleva a que nuestra seguridad hídrica contribuya a la seguridad alimentaria. En los proyectos de ingeniería se presenta el tema de seguridad, por un lado, desde el punto de vista de ver qué riesgos hay ante un determinado, por exceso o por defecto de agua, y nosotros entonces ahí lo que buscamos es que haya seguridad en el sentido que las personas y nuestros bienes estén seguros frente a ese evento extremo. Es decir, interviene el agua como evento extremo porque sobra o porque falta y, por otro lado, aseguramos a la persona para que no sufra daños grandes. Pero también en otros proyectos de ingeniería nosotros construimos plantas para potabilizar, construimos sistemas de conducción para llegar con el agua a los distintos lugares donde se necesita. Es decir, es un proyecto donde hay infraestructura y entonces con eso aseguramos, vuelvo a usar la palabra, que compensar el déficit en el suministro de agua, por ejemplo. Entonces ahí nos vamos acercando más al concepto. Ahora, por otro lado, podemos tener una concepción más amplia del término, no tan específica para una determinada cuestión, que dice, con una visión más amplia y con un alcance interdisciplinario, inclusive que interviene en muchas instituciones, interinstitucional, y buscando que todo esto esté relacionado entre sí, integrador, nos referimos con seguridad hídrica a la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las distintas demandas. La vulnerabilidad de las personas que enfrentan riesgos, como decíamos recién, el otro concepto. Es decir, todo este concepto, fíjese que ese término seguridad, con esa cantidad de significados, va siendo abarcativo y esto va siendo que, digamos, bueno, realmente con esto estamos tratando de entendernos todos. Después la necesidad de satisfacer los requerimientos de desarrollo humano, sobre todo lo que hablamos anteriormente de la seguridad alimentaria, clave para, evidentemente, para el desarrollo humano. Y después todo lo que hace a la sostenibilidad social, en el sentido de que se mantenga, digamos, el crecimiento de la sociedad y ambiental, tanto en la protección de los ecosistemas, como pensando en el futuro. Entonces ahí el tema de seguridad, inclusive está relacionado pensando en las futuras generaciones. Ahora, evidentemente, con todo lo que les dije a ustedes, su confusión debe ser extrema. Entonces vamos a tratar de ordenarla, que es lo que trataron de hacer algunos autores, de manera tal de que digamos, bueno, pero ¿cómo la definimos ese término de seguridad hídrica? Y hay dos autores, Gray y Ansadoff, después en el final de la presentación ustedes van a encontrar la bibliografía, si después quieren ir profundizando sobre estos temas, ofrecen una definición que es actualmente la que más se está aceptando para tratar de entendernos entre todos, sobre todo porque venimos de distintas disciplinas y tenemos que saber que lo que dice uno es lo mismo que está pensando el otro. Y dice, definición de seguridad hídrica es, por un lado, la disponibilidad de una cantidad de agua, pero con una calidad aceptable, para asegurar y contribuir a preservar la salud, para contribuir a los distintos medios de vida, por ejemplo, para que podamos, nuestra actividad doméstica diaria pueda ser satisfecha, para contribuir a que los ecosistemas tengan el agua suficiente para seguir funcionando con normalidad, para asegurar la producción, todos los distintos tipos de producción necesitan de una u otra manera agua, en algunos casos imprescindible, como puede ser la agricultura, en otros casos como uno de los elementos de importancia, como puede ser en determinadas producciones industriales, en algunas con mayores requerimientos de agua y otros con menos, y paralelamente estos autores hacen referencia al tema de que, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua, con la otra idea de asegurar que esas personas estén protegidas ante esos riesgos, por un lado el concepto de asegurar una provisión para distintos usos, y por otro lado asegurar que tanto las personas como el medio ambiente, como las economías, estén protegidas ante excesos, por un lado, o ante defectos de agua en determinadas circunstancias. Fíjense que esta definición incorpora el concepto de desarrollo sostenible, ustedes saben que las tres patitas o pilares del desarrollo sostenible, el social, el ambiental y el económico, que siempre tiene que estar presente, entonces vamos a ver si realmente esto está. Efectivamente, acá estoy contemplando los aspectos sociales, ambientales y económicos, en esta definición. Y por otro lado, hay que, ya aquí hay que hacerle a la imaginación, en el sentido de que hay que interpretar que esto es una concepción tan general que podemos estar hablando para a distintas escalas, porque acá no estamos diciendo asegurar para una determinada localidad solamente, sino que puede ser que nosotros estemos contemplando el tema de los riesgos, para las personas, los ambientes y la economía, sabiendo que de todas maneras nuestro objetivo será cumplido en forma limitada, porque todos estos riesgos seguirán existiendo. Lo que sí tenemos que aprender es ver cómo hacemos para poder enfrentar esos riesgos en forma más efectiva en cada momento. Bueno, donde empezó a idearse más y utilizarse más este término de seguridad hídrica fue en el segundo foro mundial que se desarrolló en el año 2000 en la Haya. Probablemente ustedes, no sé si todos, pero la mayor parte de ustedes estén familiarizados, que cada tres años se desarrolla un foro mundial organizado por el Consejo Mundial del Agua. No vamos a entrar en detalles. Pero se ha convertido en el lugar de encuentro de todos aquellos que tienen que ver de una u otra manera con el agua para discutir las políticas. Y en este segundo foro apareció la organización, la GWP, que es la Asociación Mundial para el Agua, o Global Water Partnership, que se ha caracterizado esta asociación por siempre buscar definiciones precisas para entender los problemas relacionados con el agua. Y en ese momento salió con esta definición. La seguridad hídrica en cualquier nivel, cuando digo en cualquier nivel, es a escala local, a escala provincial, a escala nacional, a escala internacional. Justamente, desde el hogar hasta el mundo, es decir, desde nuestra casa hasta... Es decir, el concepto es el mismo. Significa que cada persona tiene acceso a suficiente agua segura. Cuando hablo de agua segura, me refiero a agua de buena calidad. Y provista, además, con continuidad cuando se necesita. A un costo asequible. Acá se puso este tema, y es un tema de discusión permanente, en el sentido de que todos tenemos que contribuir con nuestro pago a contar con esos servicios de agua. Este sería tema de otra discusión. Y ustedes dirán, ¿y aquel que no tiene dinero? Bueno, en ese caso habrá que ver cómo se consuelve. Pero como concepto general, se hace notar esto del costo asequible. Es decir, que sea un costo que pueda ser afrontado por determinadas personas. ¿Para qué? Para llevar una vida limpia, en el sentido amplio de la palabra limpio. Saludable, es decir, que el agua que recibimos pueda contribuir a nuestra salud. Y productiva, es decir, que el agua pueda contribuir a las distintas actividades productivas. Al tiempo que se garantiza que el medio ambiente natural, es decir, que todas las actividades que desarrollemos no perjudiquen al medio ambiente natural, es decir, que lo tengamos protegido y, con nuestro aporte de agua, tal vez en algunas condiciones, inclusive mejorarlo. Bueno, esa es otra forma de decir, más o menos lo mismo que decían los autores anteriores, pero haciendo hincapié en determinados aspectos. Y ahí mismo, en ese segundo foro, en cada foro, paralelamente se desarrolla lo que se llama la reunión ministerial y al final del foro, o al principio a veces, porque ya lo han discutido con anterioridad al foro, los ministros, es decir, los representantes generalmente de los ministerios de agua o de medio ambiente o relacionados con los temas de los recursos naturales, discuten una declaración. Es una declaración no vinculante, porque esta reunión no es, si bien se reúnen los ministros, no van con un compromiso de, se ponen de acuerdo en lo que van a decir, pero no es vinculante, después cada uno vuelve a su país y cada país, pero es orientadora esa declaración. Y en esta, la declaración ministerial correspondiente a este foro del año 2000, plantean, en forma análoga a la declaración que aportó la Asociación Mundial para el Agua, seguridad y que significa garantizar que todos los ecosistemas de agua dulce, los de agua dulce, pero también los costeros y los relacionados tanto con los de agua dulce y los costeros estén protegidos y mejorados. Que se promueva el desarrollo sostenible. Aquí aparece la palabra desarrollo sostenible con todos sus tres pilares, como habíamos visto anteriormente. Y fíjense que habla de la estabilidad política. Acá estaban los ministros, que si bien eran los ministros de medio ambiente, ustedes realmente pensan, piensan, todo esto, si todo esto funciona ordenadamente, va a contribuir también a la estabilidad política. Que todas las personas tienen acceso a suficiente agua segura, ya lo dijimos en la definición, a un costo asequible, para llevar una vida saludable y productiva, y que los sectores vulnerables, es decir, aquellos sectores que están, digamos, más sujetos, están más limitados en sus posibilidades, estén protegidos, básicamente, de los riesgos, acá está medio repetido, relacionados con el agua. Es decir, básicamente refiriéndose a estos extremos de inundaciones y sequía. Es decir, entonces siempre volvemos al tema provisión y al tema protección ante los riesgos. Y después plantea dentro de esa declaración también, digamos, todos los principales problemas relacionados con el agua, desde satisfacer las necesidades básicas, asegurar el suministro de alimentos teniendo el agua para poder producir su alimento, proteger los ecosistemas, tanto en cómo la actividad humana actúa sobre los ecosistemas y cómo la necesidad de esos ecosistemas se protejan. Aparece el tema compartir los recursos hídricos. Ustedes recordarán que cuando hablábamos el miércoles, hablábamos del tema de los recursos hídricos compartidos, ya sea entre dos vecinos, entre dos provincias, entre dos o más países. Gestionar los riesgos, ya lo hemos mencionado varias veces en esta clase. Valorar el agua, valorar el agua en el sentido de darle un valor económico, básicamente, y su valor social, que están interrelacionados, de manera tal de saber lo que significa el agua, no solamente para las actividades productivas, sino, por ejemplo, qué es lo que significa para la salud. Que también se le puede dar un valor económico al proteger la salud, de manera tal de luego no tener que curar las enfermedades. Y, por otro lado, el tema este de gobernar el agua sabiamente, que es en el sentido, esto es abarcativo de todo lo que significa la gestión, en el sentido que las instituciones, las normas, las leyes, la forma en que se comporta la comunidad, todo eso sea armónico de manera tal de que podamos gestionar el agua con ese término, diría bien amplio, que es sabiamente, es decir, recurrir a la sabiduría de cada uno. Ahora, acá hay una cosa interesante, porque uno dice, bueno, esto se mueve en los ambientes de los foros mundiales del agua, se mueve entre los que trabajan en el tema del agua, pero ¿hasta dónde se llega con esto a lo que se suele llamar los verdaderos tomadores de decisión? Cuando hablamos de los verdaderos tomadores de decisión, generalmente los que alguna vez hemos tenido, como comentó Mario, alguna responsabilidad de funcionario, llegamos convencidos que cada uno de nosotros es un tomador de decisiones y entre ellos los que nos dedicamos al agua. Hasta que estamos un par de meses en la función y ahí nos damos cuenta que no tenemos ningún poder de decisión. Y empieza entonces la tarea de convencimiento de llegar a los verdaderos tomadores de decisión. Por ejemplo, les doy un ejemplo que viví yo personalmente, había que renovar el contrato de la empresa que tiene que operar los instrumentos de medición meteorológica y hidrológica, y me llama un asesor del ministro de Economía, del cual la institución en ese momento, el recurso hídrico dependía, y me dice, ingeniero, ¿cómo va a renovar este contrato? No se ha medido, acá dice que se mide desde fines del siglo pasado, estamos todavía en ese momento en el siglo XX, desde fines del siglo XIX y ya tiene 100 años de medición en muchas estaciones, le parece que tenemos que seguir invirtiendo en estas cosas. Bueno, eso le parece un chiste, refleja toda una realidad. Por suerte en ese momento Dios me iluminó y le dije, mire, es como cerrar el INDEC, porque también el INDEC hace muchos años que existe y sin embargo siguen poniendo mucha plata para que se haga la estadística económica. Y ahí parece que algo me entendió, porque no sabía cómo... Pero eso revela que verdaderamente los que creemos que somos tomados de decisión, los que verdaderos tomaron de decisión, generalmente están en los ministerios de gobierno, ministerios de economía, ministerios de planificación, pero no en los ministerios de agua ni en los ministerios de medio ambiente. Algún día llegaremos, no sé, esto a mí ya no me tocará, algunos de ustedes que son bien jóvenes, a lo mejor logran ser, tal vez no ministros de medio ambiente, lo bueno sería que fueran ministros de economía, para ser verdaderos tomadores de decisión. Pero notablemente el Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente, ustedes saben, ahí en Davos y demás, ahí van todos, muchos tomadores de decisión, son los que cortan el estofado. Bueno, y notablemente el Foro Económico Mundial, en el año 2009, puso que la seguridad hídrica era un riesgo global, porque dice la telaraña, puse, hice la traducción exacta del inglés, el tema alimentario, cómo satisfago el tema energía, si habla de la seguridad energética, cómo enfrento los temas del clima, cómo aseguro el desarrollo económico y la seguridad humana en concepto general, que enfrenta la economía mundial en las próximas décadas. Es decir que resulta que los tomadores de decisión parece que entendieron y le pusieron nombre y apellido, seguridad hídrica, por eso es muy interesante, y lo ponen sobre sus declaraciones. Y un poco más adelante, en otros informes, el mismo foro dice, en el informe de 2015, es el riesgo que puede causar más daño en el corto plazo, el tema de la crisis del agua, es decir, todos los problemas relacionados con el agua, tanto en lo que significa provisión como todo lo que significa protección ante el resto del extremo, dice, es el riesgo que puede causar más daño en el corto plazo. Y aquí ellos entienden, con esa palabra seguridad hídrica, ahí abarcaron todo. Y en el informe del año siguiente dice, es el riesgo global más importante para la economía en la próxima década, siendo el agua un asunto político urgente. Notablemente aparece la palabra política, es decir, que va allá a los tomadores de alto nivel, indiscribiblemente vinculado con el cambio climático, porque entonces ahí dicen, no solamente hemos tenido problemas, sino que además ahora tenemos los efectos del cambio climático, que tanto en lo que significa provisión como lo que significa riesgos por eventos extremos, nos complica la vida aún más de la que ya la tenemos complicada. Indiscribiblemente vinculado con el cambio climático, con la estabilidad económica, porque evidentemente la estabilidad económica está relacionada con todo esto, de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética, el llegar a la sociedad, y el desplazamiento de la población, porque ven todos los dramas que hay justamente producidos, que siempre existieron, pero que se hacen aún más críticos con el cambio climático. Por otro lado aparece otro organismo, este más relacionado con el tema agua, que es lo que se llama ONU-Agua. ONU-Agua es los organismos de Naciones Unidas que de una u otra manera tienen que ver con temas del agua. Así es, hay algunos organismos claramente identificados con programas del agua, como es la UNESCO, que tiene su programa hidrológico internacional, la Organización Meteorológica Mundial, que tanto desde el punto de vista meteorológico como desde el punto de vista hidrológico, y todo lo que hace al funcionamiento de los distintos factores climáticos, tiene una relación directa, y otras instituciones que tienen que ver con temas más puntuales. Por ejemplo, la UNICEF, que tiene que ver básicamente con la provisión de agua a poblaciones vulnerables, sobre todo aquellas que hay mucha infancia, que es el tema de la UNICEF, o la UNIDO, que tiene que ver con la industria, y entonces se preocupa desde ese punto de vista. En este momento ya he perdido la cuenta de cuántos organismos, inicialmente eran algo así, la FAO, la FAO es una de las principales por todo el uso agrícola. Ahora no me acuerdo si hay, creo que son 26 organismos que ya intervienen en esto ONU-Agua, es decir, que se ponen de acuerdo y van viendo los temas del agua, y ahora cada año, anteriormente era cada tres, sacan un informe sobre temas de agua, el que ya era cada tres, se llamaba Informe de los Desarrollo de Recursos Hídricos en el Mundo, con el estado de los distintos aspectos relacionados con el agua. Y ahora sacan uno por año dedicado a un tema específico, o el agua potable, o el tratamiento de las aguas residuales, o el agua para la agricultura, va variando, que es también lo que se llama, que está relacionado con lo que se llama el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, donde el Día S también se dedica a un tema particular dentro de la variedad de temas de hídricos. Bueno, esta ONU-Agua, de alguna manera, dice también, en otras palabras, los mismos que las otras definiciones. Otra cosa interesante es que aparece otra institución, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta institución es la que está formada, diría yo, por los países más desarrollados del mundo. Porque justamente una de las condiciones es tener determinada desarrollo económico para intervenir y, por otro lado, cumplir con ciertas pautas de cómo funciona la economía de esos países. La Argentina, por ejemplo, ahora está impulsando, tratando de entrar en esta organización. Pero esta organización ve que no solamente, porque habla de cooperación y desarrollo económico, pero ellos, la cooperación y el desarrollo económico lo relacionan con el funcionamiento de los países. Y se dan cuenta y entonces que hay un tema muy particular, que es el tema que nos ocupa hoy, el tema de la seguridad hídrica. Entonces, ellos también toman esa definición y empiezan y lo dicen, la seguridad hídrica consiste en mantener niveles aceptables para cuatro riesgos hídricos. De alguna manera dicen lo que ya venimos diciendo desde que empezó la clase, pero sumamente claro, el riesgo de escasez, la sequía, el riesgo de una calidad inadecuada, el problema de la contaminación de las aguas que luego no se pueden utilizar para los diversos usos de acuerdo al grado de mala calidad. El riesgo de exceso, el otro extremo de la sequía, el riesgo incluyendo inadecuada, y el riesgo de socavar la resiliencia de los sistemas de agua dulce. Es decir, que nosotros tratemos a los sistemas naturales de tal manera que, digamos, sobrepasamos la capacidad que tienen los propios sistemas naturales de soportar, entre comillas, determinadas circunstancias. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos con una extensa, una gran precipitación, intensidad y demás. Estamos haciendo que llegue un momento que una laguna crece tanto en extensión y demás, que puede llegar en un momento a salirse de su propia cuenca, porque de alguna manera, sobre todo por la acción del hombre, que corta los límites de la cuenca, eso supera ya y muchas veces es casi imposible volver al estado natural. Y eso es lo que quiere decir acá en el sentido de que se excede la capacidad de respuesta de los cuerpos subterráneos. Subterráneos es cuando también eso, por ejemplo, llega un momento que las napas las tenemos arriba y a lo mejor esto es de tal magnitud, generalmente por la mala gestión nuestra para que luego pueda y entonces causa daños irreversibles por un lado a todas las funciones hidráulicas en el sentido de cómo funciona el agua, pero también todo lo que influye sobre la biología de esos sistemas que están dependiendo de un funcionamiento normal para esto subsistir. Bueno, esa puede ser una constitución irreversible, es decir, que por la sobreexplotación de los acuíferos costeros se produce la introducción marina con toda su carga de sales y llega y entonces hace como mínimo inutilizable esos acuíferos. Eso es un tema, un muy buen ejemplo de esta situación. Es decir, supera la capacidad del propio acuífero por esa edad. Es decir, hacer un mal uso uno del acuífero, es decir, que lo sobre hace que el sobrepeta le permite al agua de mar entrar con sus sales y contaminarlo. Ahora, fíjense, cosas que hay que destacar. En general, las definiciones no se limitan a evaluar la disponibilidad física. Y cuando hablamos de disponibilidad física nos referimos en cantidad, calidad y oportunidad. Oportunidad, se acuerdan que en la clase anterior también hablamos que no siempre tenemos el agua en el momento o en el momento que lo necesitamos porque varía esa disponibilidad a lo largo del año ni tampoco la tenemos en el lugar que lo necesitamos porque a lo mejor nosotros nos hemos asentado en un lugar que no corresponde. entonces la oportunidad se refiere a eso que tengamos el agua en el momento y en el lugar que la necesitamos. Sino que también las definiciones fíjense que se contrastan o comparan los recursos hídricos disponibles que sería la oferta con las demandas. ¿Qué demandas? Es decir, con la demanda de las personas para cada uno de su propia subsistencia, las demandas de la economía, de todas las actividades productivas y las demandas del medio ambiente para seguir funcionando como debe. Es decir, la seguridad hídrica se entiende como un problema, fíjense que la seguridad hídrica hace hincapié que es un problema de las personas y de desarrollo de la sociedad. Es decir, que básicamente de cómo se comportan las personas y la sociedad y no de la naturaleza porque si en la naturaleza uno no estuviera influyendo sobre ella, la naturaleza tiene su equilibrio. Ahora, lo que pasa es que el hombre hace cosas por distintos motivos que va en contra digamos de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué Lima está en un lugar donde no hay agua dulce? La ciudad de Lima, creo que hay alguien de Lima. ¿Por qué está allí? Bueno, porque dio prioridad a otra cosa. Era muy difícil llegar por tierra al Perú y entonces llegaba por mar y entonces ¿dónde se sentó? Ahí, al lado del mar. Resulta que después se descubrió que ahí no llovía y ahora hay que traer el agua de estos kilómetros y kilómetros de la zona de Perú donde sí hay agua en abundancia. Otros aspectos relevantes de la definición. La seguridad hídrica incorpora el concepto de sostenibilidad ambiental. Ya lo hemos visto en el sentido de que contempla satisfacer las cuestiones sociales, ambientales y económicas. y la sostenibilidad o suministro porque no solamente está pensando en el suministro en este momento sino pensando también que tengo que pensar y no puedo agotar todos mis recursos ahora porque hay otros que los van a necesitar luego. entonces esta dimensión del concepto hace necesario analizar la disponibilidad física de los recursos hídricos no sólo ahora sino a largo plazo. Es decir, cuando yo tomo una decisión no es una decisión a corto plazo. Tengo que decir bueno y luego si yo ahora consumo todo este acuífero que lo necesito para regar y luego y a también la capacidad de los sistemas de gestión para responder y adaptarse en un escenario en ese ir la actitud del que gestiona del que maneja el recurso tiene que pensar en el hoy y en el mañana. Tanto en términos la disponibilidad tanto en términos del sistema nacional como en relación al sistema humano. Es decir, que no sólo tengo que ver cómo funciona ese sistema natural sino también en cómo funcionan cómo funcionamos nosotros en relación a ese sistema natural. Otro aspecto relevante es siempre la existencia del riesgo. El riesgo uno lo asocia generalmente a los extremos extremos en abundancia extremos de carencias que además fíjense que como el recurso es un recurso variable como habíamos estado comentando ya la clase anterior y en esta en términos temporales especiales y además sujetos de inventos extremos. Es decir, que tengo que conocer muy bien el sistema de manera tal de programar nuestras actividades alrededor de ese conocimiento. No podemos ir y arbitrar en todo caso las medidas necesarias para compensar esos riesgos. Ahora, la cosa no es tan fácil porque no solamente depende de que de las condiciones naturales decir yo estoy bien porque yo sé cuando este río crece yo sé cuando este río está abajo además esto sé que a lo mejor no lo he contaminado mucho pero resulta que empiezan los acontecimientos políticos es decir, cambia un gobierno cambian las políticas decide por ejemplo hacer una inversión industrial en un determinado lugar y esa industria ya no tenía prevista industria que me contamina o una actividad de riego de regadío y de dónde va a sacar el agua o cosas muy elementales que suele ocurrir casi yo diría diario que es que se hacen planes de vivienda por ejemplo pero no se piensa si va a necesitar agua es decir se busca el terreno se hace un edificio lo más alto posible de manera y después ¡ay! el agua eso es diario y acá fíjense que vuelve a la definición de la organización de la OCDE dice estar el enfoque dado dice tiene que estar relacionado con un nivel de riesgo aceptable ¿qué es eso del riesgo aceptable? considerando la frecuencia la magnitud la intensidad necesitó que conocer el tipo de riesgo probable por un lado por otro lado la exposición ante ese evento ustedes solo lo han estudiado toda esta semana también es decir no solamente depende del evento sino que depende de donde me encuentre el evento entonces si yo sé que ese río crece en determinada época del año y yo por razones o porque mi actividad me lo reclama soy un pescador no quiero estar lejos quiero estar al lado del río soy un elaboró ladrillos con ese barro es una necesidad pero también está el que dice bueno o porque no tiene otro lugar donde ir pero también está el que hace su casa de fin de semana para tener una linda vista al río y después entonces va a reclamar si se le inunda la casa va al gobierno a reclamarle mire soy un inundado por lo tanto en la práctica para proporcionar una seguridad hídrica adecuada es necesario discutir las cuestiones de política bueno relaciones costo-efectividad enfoques preventivos reactivos es decir que ¿qué hago antes para que no estar tan expuesto o si o decir bueno no bueno estoy expuesto pero después lo voy a solucionar hay que ver todas esas opciones pero la clave de todo esto es algo que creo que estaban ustedes además viendo cuando estaban discutiendo llevar a cabo procesos con la participación de las partes interesadas es decir que las partes interesadas participen porque son las que saben que pasa son las que van a estar afectadas consecuentemente yo no puedo tomar decisiones desde una oficina más o menos alejada del lugar donde van probablemente van a ocurrir los hechos sin consultar aquel que está ahí al lado sea el de la casita de fin de semana menos importante como aquel que está ahí al lado porque no tiene a dónde ir o porque su actividad está relacionada con ese lugar y por otro lado todo el problema del financiamiento que uno muchas veces toma una serie de decisiones pero resulta y ahora quién pone la plata cada día se hace más complejo pero por otro lado más interesante la gestión me imagino que después de esto ustedes van a salir gestionando recursos hídricos porque van a ver que es apasionante con todos los problemas que tiene pero qué actividad no tiene bueno por otro lado la definición que habíamos visto de el ONU agua hace expresa relación con las poblaciones como el sujeto que debe tener las capacidades necesarias para proporcionar la seguridad hídrica adecuada y no sólo el Estado es decir la comunidad con sus actitudes con su conocimiento de los problemas debe participar en forma directa a veces no la dejan participar se toma decisiones pero a veces tampoco participa porque está en una actitud más pasiva en el sentido de decir bueno el Estado que resuelva el Estado pero resuelvan los gobernantes pero resuelvan las organizaciones yo estoy acá esto significa que el enfoque sería un asunto en que las autoridades locales no solamente las autoridades nacionales sino las locales tengan un rol muy preponderante en el sentido de que si bien por supuesto necesita el apoyo de los otros estamentos de gobierno son los que conocen el problema más de cerca y por otro lado también esta definición es decir las poblaciones se hace eco del papel de las organizaciones instituciones organizaciones no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil organizaciones de vecinos que administran el agua como un recurso de uso común porque hay veces que depende del lugar son los propios vecinos que gestionan el agua que tienen ya sea a través de una cooperativa o a través de un grupo de vecinos juntas vecinas y demás tienen que solos entonces tienen un rol directo también por supuesto que los grados de responsabilidad varían de acuerdo a las funciones que cumple cada uno pero lo que no se puede decir es que nadie se puede todos se tienen que entender tienen que participar no desentenderse así como participan en el consorcio del edificio no siempre o en la junta vecinal no siempre tienen que participar en estas cosas que hacen la vida diaria de todos ahora dirán ustedes pero antes se hablaba de gestión integrada de los recursos hídricos con toda esta complejidad y con esto de que usted nos está diciendo que el agua está relacionada con todos los sectores y entonces tenemos que ponernos unos de acuerdo con otros es decir que tenemos que ver con una amidad integral que tiene que ver la llamada gestión integral de los recursos hídricos que era diría yo casi el paradigma de cómo encarar el tema de la gestión del agua con esto tema de la seguridad hídrica fíjense que en realidad si yo gestiono integradamente los recursos hídricos que quiere decir que tomo en cuenta todas las posibilidades de oferta todas las posibilidades de demanda relaciono los trato de equilibrar me pongo de acuerdo con los otros eso sería gestionar en forma integrada no un uso en particular sino contemplando toda la complejidad que tiene el mundo del agua de hecho estoy ya proporcionando un paso clave para la seguridad hídrica ¿por qué digo esto? porque fíjense que la gestión de acuerdo a la definición más aceptada es un proceso que promueve el desarrollo coordinado de la gestión del agua la tierra y los otros recursos con el fin de maximizar el bienestar económico y social y sin comprometer la sostenibilidad del sistema es decir que también acá está el concepto de desarrollo sostenible dice que es un proceso pero algunos justamente le critican dice realmente la gestión integrada se centra demasiado en el proceso es decir en el camino sobre todo además de tener los elementos adecuados para que ese camino sea ordenado por ejemplo entorno proficio quiere decir que crea un clima por ejemplo para poder gestionar y ponerme de acuerdo con los otros un marco institucional tengo buenas leyes tengo buena organización de mis instituciones tengo buenos instrumentos para la gestión pero no dice no es específico en lo que quiere lograr exactamente eso viene porque siempre los que estamos acostumbrados a este tema de la gestión integrada pensábamos que la gestión integrada era como diría la panacea yo hago gestión integrada y eso me asegura que todo funciona bien cuando sabemos que ante tal la complejidad que estamos viendo primero es muy difícil hacer una gestión totalmente integrada y por otro lado eso lleva un tiempo un tiempo más o menos largo es decir que el error que hubo es pensar que la gestión integrada en realidad era un fin en sí mismo y eso lo cometíamos aquellos que nos dedicábamos a estas cosas y entonces le dice pero la gestión integral si alguna vez nunca llegó a concretarse pero esa crítica en realidad es más bien una crítica a los que creían que haciendo que haciendo una gestión integrada ya tenían asegurado entonces cuál es la diferencia entre la gestión integrada y la seguridad hídrica el concepto de seguridad hídrica supera estas críticas al trasladar el enfoque del enfoque a los resultados entonces para decirlo en pocas palabras la seguridad hídrica es un objetivo habíamos dicho al comienzo un objetivo estratégico es a donde queremos llegar queremos llegar con seguridad hídrica por ejemplo a darle agua a toda la población queremos llegar con seguridad hídrica a tener cuidar que no se contaminen las aguas o aquellas aguas que se contaminan las trato para que luego la seguridad hídrica es poner a las poblaciones en lugares donde la posibilidad de daño sea menores mediante un plan de ordenamiento transicional para que los planes para que no se inunden o voy a trasladar a esta persona ante la posibilidad de una sequía o le voy a trasladar recursos para que los tiempos de sequía pueda contar con los recursos es decir seguridad hídrica le he llevado a las personas suficiente agua ese es el objetivo ¿cómo llego a eso? mediante una gestión gestión ¿cuál gestión? esta gestión donde tengo que contemplar a todos todas las realidades la gestión integrada entonces para decirlo muy simplificadamente la gestión integrada es un proceso hacia un objetivo la seguridad hídrica es establecer los objetivos ¿tienen que ver eso entre sí? sí porque si yo no hago una gestión integrada donde contemplo toda la complejidad y todos los actores en juego no voy a llegar a cumplir con un objetivo estratégico de la seguridad eso es lo que acá como otras palabras es lo que está escrito acá todo esto lo van a tener ustedes yo voy un poco rápido porque he estado pensado para más tiempo y lo estamos simplificando y además ustedes deben tener unas ganas de que yo me vaya bueno entonces dice la gestión integrada y la seguridad hídrica tienen el mismo objetivo general mejor las condiciones relacionadas con el agua para el bienestar humano ¿son complementarios o no son complementarios? por lo que dijimos ya ustedes están convencidos de que son complementarios y si no se van a convencer cuando vuelvan a leer esto entonces evidentemente son dos conceptos acá dice simbióticos es decir tan íntimamente relacionados porque uno indica el camino y el otro indica el destino ahora le voy a contar dos casos para ver cómo de alguna manera acá en la Argentina esto nos planteamos cómo encarar tanto esta gestión y pensando en el fin también en realidad cuando se escribió este artículo en el año 98 para aquellos que no de ustedes que no son argentinos en el año 98 hubo una reforma de la constitución que justamente ha cumplido ahora 25 años pero hubo un artículo muy importante en esa reforma que es este artículo al final del artículo que dice corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio entonces por eso se habla de dominio originario nosotros desde siempre subimos las dueñas de los recursos naturales esto estuvo muy influido no se crean que por los recursos hídricos ahí tampoco tuvimos poder sino por otro tipo de recursos por ejemplo el petróleo las provincias que tienen petróleo ahí hicieron un gran digamos lobby en buen sentido la palabra para que saliera esta definición que en realidad históricamente era así porque hablamos del dominio originario de siempre pero no estaba tan explícito ahora la cosa se complicó con los recursos hídricos esto ya se los mostré yo el miércoles porque resulta que cada una de estas provincias cuyos límites están en rojo comparte con sus vecinos casi todos fíjense que las aguas que no respetan son muy indisciplinadas no respetan los límites y cruzan los límites de la provincia y entonces complican la vida porque entonces el agua ya no es solamente de mí sino también del otro y a veces de otros más entonces eso lleva a que la Argentina se tenga que poner de acuerdo en cómo gestionar sus recursos hídricos porque los recursos hídricos entre las provincias argentinas son compartidos y por qué digo y profundizo en la Argentina por ejemplo en Brasil que es un país federal también los ríos que atraviesan los límites de una provincia es decir que no nacen y se desembocan en la misma provincia sino que traduzan los límites en el caso de Brasil no provincias sino estados ya de acuerdo a la constitución de Brasil son gestionados son de la nación de la unión como se dice es decir es del gobierno central entonces la cosa es completamente diferente porque la mayor parte de los ríos suelen cruzar los límites es decir los más importantes por lo menos entonces en Brasil hay ríos de gestión federal o nacional siempre nunca me acuerdo usamos justo lo distinto es decir del gobierno central de la unión del gobierno de la unión y en la argentina no hay ningún río que sea del gobierno central todos son ríos compartidos solamente tiene una atribución del gobierno central que es por ejemplo regular la navegación sí la diferencia es por ejemplo en Brasil cuando un río nace en un estado pero cruza otro estado ese río ya es gestionado a nivel de la nación de la unión en la argentina no cuando un río cruza a los libres de una provincia y baña otras provincias son coprovisibilitarios las provincias la nación no tiene ningún río en la argentina si bien los dos son países federales porque tienen los estados en su caso o las provincias en su caso tienen una serie de instituciones propias sus propios gobiernos sus propias legislaciones sus propios cuerpos parlamentarios eso ocurre en los dos países pero en lo que hace el funcionamiento de los recursos hídricos en Brasil es completamente diferente al de Argentina y eso tiene una influencia notable porque evidentemente acá si tengo algo compartido me tengo que poner de acuerdo en cómo utilizarlo bueno el río Uruguay no sí en parte sí en parte pero el río Uruguay es un caso complicado porque por un lado es de Uruguay es de Entre Ríos es de Corrientes también por otro lado de Misiones también pero por otro lado también es de Uruguay y de Brasil así que entonces la cosa es recontra complicada porque se tiene que poner de acuerdo por un lado las provincias entre sí entre Ríos Corrientes y Misiones por otro lado los países entre sí pero ahí se complica más porque las relaciones exteriores es una atribución que sí las provincias delegaron en la nación entonces cuando hay que discutir cuestiones que hacen un río internacional tienen que intervenir por un lado las cancillerías que son las que representan al gobierno en las relaciones exteriores pero por otro lado las provincias dicen pero este río es mío también entonces dentro de la Argentina también las provincias tienen que opinar es decir que no es tan fácil y ahí sí somos todo amadores de decisión pero no sabemos qué hacer bueno el tema por ejemplo el tema de Itaipú no sé cuál es el problema pero por ejemplo en su momento yo el otro día les conté una rápida historia no se la voy a hablar porque creo que no hay tiempo si hay tiempo se la cuento más en detalle porque era cuando había que construir Itaipú y se pensaba construir Corpus pero me voy a ir a Corpus que era Corpus está sobre el río Paraná si va a estar algún día sobre el río Paraná el tramo compartido entre Argentina y Paraguay quiere decir que es compartido entre dos países pero además como baña Misiones Misiones dice tenemos que opinar y se creó todo un clima porque resulta que la discusión en Misiones era si el río tenía que estar en un determinado lugar o tenía que estar más arriba el tema es mucho más complejo se los puedo contar todo porque me encanta ese tema pero la discusión se llamaba Corpus en Corpus o Corpus en Itacuá que eran dos lugares donde podía estar la presa había todo un movimiento que decía Corpus en Corpus que es más agua arriba para que inunde menos y había otros que decían no pagamos en Itacuá porque allá las condiciones geológicas y topográficas son mejores bueno resulta que la discusión llegó a tal extremo que se puso ya se convirtió en vez de decir Corpus en Corpus o Corpus en Itacuá se convirtió Corpus sí o Corpus no Misiones y lo pone y lo puso la provincia de Misiones en una elección provincial lo puso la elección de gobernador puso el tema ese también como un plebiscito todo en el mismo día y además lo hizo vinculante para que la cosa fuera más complicada ¿qué pasó? nadie se como el clima era Corpus en Corpus que en realidad ya se había convertido en Corpus y Corpus ningún candidato estuvo por el Corpus sí entonces el Corpus no ganó como por el 90% ¿cuál es la consecuencia actual? que hasta que la provincia de Misiones no revierta si es que algunos días revierte su plebiscito vinculante no se puede hacer una presa que a nivel digamos nacional entre Paraguay y la Argentina se quiere hacer el Itacuá no el Añacuá es otro caso el Añacuá es un brazo del río Paraná a la altura de Yacirta es decir se construyó la presa pero la parte de Añacuá no tiene turbinas sino que hay un vertedero ahora se ha licitado poner también turbinas pero eso ahí no hubo objeción de corriente en este caso que era la provincia ¿cuál es la presión de Paraná Medio? sí ¿cuál es la presión de Paraná Medio? claro el Paraná Medio es otra discusión que en realidad ahí se tendría que poner de acuerdo las provincias porque está en el tramo argentino del río Paraná ahí se tendría que poner de acuerdo Córdoba Córdoba no sé si lo tengo sí Córdoba Santiago del Estero no de este lado no perdón Santa Fe con Entre Ríos y Corrientes y Aguas Arriba con Chaco también Santa Fe y Chaco porque había además dos aprovechamientos pensados uno más abajo y otro más arriba ahí hubo una discusión más bien de tipo técnico llamémosle ambiental porque según fuera la altura del aprovechamiento se inundaba mucho la margen Santa Fecina porque un terraplén a todo lo largo para que el agua estuviera dentro de un vaso era bueno primero construir un terraplén larguísimo el problema mayor de eso que se veía era no tanto la construcción en sí que ya de por sí era fíjese que todas las aguas que venían de Santa Fe para desaguar en el Paraná se encontraban ese terraplén entonces había que hacer digamos la forma de evacuar y por otro lado pensando en el mantenimiento porque si si esto acá nomás en Santa Fe cuando se hacen algunas defensas y después la gente anda necesitando un poquito de material para su casa va y se lo saca de la defensa se imaginan un terraplén que tiene más de cientos de kilómetros creo que tenía doscientos kilómetros entonces esa es una de las principales objeciones aparte de bueno de todas maneras se están estudiando alternativas de hacer algo más bajo con otro tipo de turbinas para que prácticamente no haya un embalse sino que directamente el agua esto son unas turbinas que se llaman turbinas vulvo que funcionan digamos de forma horizontal así que por ahí vuelve a sufrir el pilcomello tiene otro tipo de problema básicamente el pilcomello lo que tiene es un río que en la época de verano como nace en las montañas con una gran pendiente y en el verano se dan las grandes lluvias de gran intensidad esas lluvias de gran intensidad y la pendiente muy pronunciada hace que las aguas arrastren mucho sedimento hace erosión y consecuentemente se carga del sedimento tal cantidad de sedimento 10 si si usted cuando me diga lo que pasa es que me empiezo a ir por los ramas por los ríos si por los afluentes si no no cuando me diga yo también bueno le contesto acá a la señora porque si no se no puede dormir bien y después esto cortamos si quieren no me falta una cosa más nada más esto le cuento el pilcomayo pero el pilcomayo tiene esa gran carga de sedimento que hace que por un lado el cauce del pilcomayo que en su momento cuando iba a la escuela yo de chico hace muchos años esto esto que aquí parece con una línea era el río pilcomayo y entonces teníamos con qué como cual uno de los límites del río pilcomayo con la república del paraguay argentina y paraguay el río pilcomayo no es verdad es verdad por ahí y acá abajo pero todo esto ahora está todo colmatado el cauce no existe más el río entonces el río cuando esa época de crecida que le digo yo cuando quiero cuando había aprendido el río cuando en las épocas de crecida en la montaña trae toda esa carga de sedimento y como esa carga de sedimento se distribuye en las márgenes cuando llega el río a la crecida del año siguiente no sabe por dónde ir si para Paraguay o para la Argentina entonces eso crea ya un conflicto también entre Paraguay y Argentina entonces Paraguay hace canales para que vaya Paraguay la Argentina hace canales para que vaya la Argentina en algunos años se ponen de acuerdo nos ponemos de acuerdo bueno la cosa que es complicadísimo manejarlo porque un río que muy de muy mala diría yo muy mala educación muy hostil así que claro los años que no porque lo que pasa que el resto del año los caudales son muy bajos entonces si el agua no entró en esa época de crecida a los territorios eso trae como consecuencia todo el tema porque son además en ambas márgenes en una zona muy árida no tiene otros recursos entonces bueno bueno y vamos al final le voy a contar otra historia para un poquito con esta historia de que las provincias tenían que ponerse de acuerdo para manejar las aguas en la Argentina fracasaron durante años todos los planes que quería hacer la nación para el tema de las aguas porque decía ustedes conciben la planificación allá en Buenos Aires y en el mejor de los casos nos la mandan luego con un hermoso encuadernación yo me volví a salir de la pantalla la encuadernación y no nos han preguntado nada dicen las provincias con toda la razón bueno la cosa que cómo hacer ahora entonces finalmente en el año 2000 las provincias cada una por separado después con las vecinas después con todas las demás decidieron discutieron los llamados que terminaron llamándose principios rectores de política es decir las bases de la política hídrica en base a la cual adaptar las legislaciones provinciales y eventualmente si hay nacional y ponerse de acuerdo de cómo se van a gestionar los recursos hídricos en base a conceptos por ejemplo uno de los conceptos el tema de que la cuenca debe ser la unidad de gestión hay que ponerse de acuerdo dentro de una cuenca la otra la gestión de recursos hídricos en ese momento todavía no se hablaba a pesar de que justo en el año 2000 cuando salió más oficialmente seguridad hídrica en esa época no se hablaba de seguridad hídrica pero bueno la cosa que las provincias las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires autónoma hicieron de acuerdo firmaron el acuerdo federal del agua y aprobaron estos principios rectores que estos son los títulos diría yo de los subcapítulos del principio dentro de cada uno de estos subcapítulos o capítulos hay una serie de subcapítulos con temas al que le pueda interesar después le puedo dar la referencia y es una buena base ¿por qué lo traje hoy en esta clase el día de hoy? porque esto como está acordado por todos los propietarios es una buena base para sobre eso construir por ejemplo de las cosas que ya hubieran ocurrido había provincias que en sus códigos de agua leyes de agua decían el río tal es de esta provincia y resulta que uno miraba pero este río pasa por acá también y la otra también decía que era de ahí pero ninguno decía que era de los dos o de los tres entonces esto esto empieza a aclarar el panorama y entonces por eso lo traje como ejemplo porque me parece que es un lindo ejemplo para pensar en todo esto que estuvimos hablando anteriormente es decir el camino hacia esa famosa seguridad hídrica con la cual ustedes hoy van a soñar y por último a nivel internacional traigo el ejemplo ¿por qué traigo este ejemplo? el programa ideológico internacional de la UNESCO que es un programa que ya empezó en el año 75 pero antes tuvo un programa anterior que tenía 10 años así que tiene 10 más 65 saquen la cuenta hasta ahora y cada 6-7 años hace su plan para la próxima fase y la que está actualmente en vigencia es justamente se llama seguridad hídrica respuestas a desafíos locales, regionales y mundiales es decir que la propia UNESCO con un programa que es intergovernmental donde intervienen todos los países que integran la UNESCO se puso de acuerdo que en su plan es un programa de tipo científico pero que le da las bases para la gestión es decir para que vean habíamos dicho que para poder tomar decisiones hay que saber cómo funcionan las cosas bueno eso es lo que plantea la UNESCO en el programa de la UNESCO internacional y si ustedes ven cada uno de los capítulos van a ver los desastres relacionados con el agua y los cambios hidrológicos el agua subterránea cómo abordar la escasez y la calidad cómo abordar el agua en relación a las poblaciones cómo abordar el agua en relación a los ecosistemas y todo esto en un marco de educación y cultura del agua clave para la seguridad hídrica porque evidentemente si uno no entiende no sabe mal puede hacer nada la escasez la escasez la escasez la escasez de la seguridad